Que el tarot era algo así como satánico ¿Esto es del diablo? ¿Esto es de las brujas? Sí, de nuestras barras espirituales Muchas preguntas pendejas que se hizo Del amor, de pinche pendejo ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video de short más El día de hoy me siento contento nuevamente Porque ¿qué creen? Otra entrevista más Y un poco distinta a lo que fue la otra vez Con la numerología Porque el día de hoy vamos a hablar de tarotismo Vamos a hablar también de meditación y de muchísimas cosas más Así que es un placer anunciarles y presentarles Emiliano Sánchez Pues la verdad es que estoy súper feliz De estar aquí acompañándolo De estar un ratito con ustedes Bueno, aquí taroteando Entonces, bueno, pues De verdad, lo que quieras preguntarme Soy un libro abierto, de verdad, no te apures Algunos pensamos, bueno, yo no, ya no lo pienso Pero antes lo pensaba de que el tarot era algo así como satánico Ándale ¿Ya ha pasado? Fíjate que de verdad que me sorprende un buen Como la gente luego llega y me dice Te lo juro, una vez me preguntaron Oye, ¿y para que me hagas las cartas tengo que firmar algo con sangre? Y yo de que Tenemos una idea muy arraigada a lo que es la iglesia católica A lo que es la parte incluso medieval O sea, ellos, bueno, ya sabes, ¿no? El tarot surge en la edad media Y bueno, una de las razones por las cuales lo prohibieron Era porque creían que se podía ver el futuro Lo que pasa es que no es cierto, ¿eh? A quien les diga que les puede leer el futuro Pero les está engañando La iglesia católica llega y nos dice Esto es del diablo, esto es de las brujas Y entonces llega esta parte de la iglesia católica Y nos dice Eso está mal porque el único que puede ver el futuro es Dios Y si no, eres bruja Y si no, a la hoguera Entonces tú eres muerta, dices tú Pues yo sí soy bruja, dices tú ¿Tú cómo iniciaste en esto del tarot? Porque mira, diles tu edad, estás bien joven Estoy aquí 17 años 17 años, ya está bien berijón 17 años No, está bien bruja, dices tú Yo la verdad es que inicié de broma en todo esto del mundo del tarot Porque yo vi a mis tías, las Pepe y Teo por allá Que sacaron un video con un libro que decía El mágico, místico mundo del tarot Y pues empezó con todo esto Le empiezo a leer que si las cartas a las amigas de mi mamá Que si a esto, que si lo otro En total que si pasaba Si lo sentía Ya llevo dos años y medio Ya casi tres Entonces con todo esto Y digo, he conocido gente que lleva 30 años, ¿no? En todo esto del tarot Lleva 50 años en todo esto del tarot Y bueno, es un mundo hermoso Pero creo que pues justamente sí empiezo de broma Pero poco a poco me empiezo a enamorar de todo esto Hay mucha gente que es escéptica, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que son escépticas Para que crean en ti? O para que digan, bueno Pues le voy a dar una oportunidad al tarotismo Pues es que fíjate que la gente que es escéptica en esta parte Yo les digo, cada quien tiene su camino O sea, yo no intento convencer Porque las cartas, te lo juro, son bien sabias O sea, están bien cabronas mis hermanas Haz de cuenta que llega la persona Y luego, luego se siente su vibranco O sea, si la persona nada más quiere saber si yo sé No le contesta nada No le dice nada Y yo ya le digo, ¿sabes qué? No te puedo leer porque no te quieren hablar mis cartas Si te sale esto, no significa que vaya a ocurrir O sea, tú puedes cambiar tu propio destino, ¿no? Muchas veces las personas piensan que las cartas dicen lo que va a pasar Pero puede ser una puerta, ¿no? O sea, tú eliges si vas por ese camino O si te quitas de ahí, ¿no? ¿Qué te parece si me haces una lectura? Pero no sin antes Di la página donde está Porque ahí haces lecturas, ¿no? Sí, ahí andamos Se llama Kitty Tarot Ahí lo pueden buscar Seguramente ahí lo van a poner arribita Ahí lo sé Hacemos en vivos en la noche Taroteando un ratito Me mandan sus preguntas Yo que las contesto Estoy nervioso A ver qué pasa, a ver qué pasa Yo ya embrujada No, yo ya embrujada Pon tu manita Tu manita izquierda La de corazón Mano izquierda de corazón Ponla sobre mi manita Coronavirus 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 ¿Qué onda? ¿Qué checamos? Pues a mí algo que me interesa mucho Es saber cómo me va a ir en esta página Cómo nos va a ir Y este Básicamente es trabajo, ¿no? Podría decir que es trabajo Vamos a preguntar trabajo ¿Qué onda ahí con la página? A ver qué show ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Párteme en tres Ay cabrón Eso al rato Pero Bueno, a ver A ver, a ver ¿Qué les viene? Bueno, esto es un poquito de tu pasado, ¿vale? El proyecto empezó bien padre Te sale una carta bien bonita El sol Y bueno, sí empezó un poquito Digo, han habido altas y bajas como en todo, ¿verdad? Pero siento yo que esta parte como de querer machetear De querer estar De toda esta parte como de este esfuerzo Realmente está, ¿no? Entonces siento yo que ahorita Pues sí ha habido progresión Pero es más estas ganas de que haya, ¿no? Entonces siento yo que está bien padre esta parte Ahora, en un futuro Fíjate Si se les viene una traba un poquito complicada Pero me la van a pasar ¿Se viene algún problemita? Si un tanto grande, dices tú Le sale una carta pues un poquito fuerte El 10 de espadas invertido Pero me encanta porque te sale al lado la templanza O sea, siento yo que viene A lo mejor alguna parte Un poquito pesada Incluso disgustos entre ustedes Aquí ya les salió el 5 de bastos Habla de peleas Aquí entre el equipo No sé Puede haber algo por ahí Pero en general creo yo Si lo saben manejar Creo que incluso aquí me habla Su entorno les va a permitir a que sí Sí fluya Pero ustedes solitos se pueden poner aquí ¿Si vamos a llegar a números grandes? Sale que sí Sale que sí Pero van a tener que hacer un sacrificio bastante fuerte Se ve una mujer aquí que los va a ayudar bastante Una mujer como apiñonada No sé Después siento yo que se puede presentar alguna oportunidad De trabajar con ella o no sé Pero les va a ayudar bastante Pero tienen que hacer un sacrificio Algo que tienen que dejar detrás ¿Quién será? ¿Hay algún integrante que tenga mala fibra? Ay, aquí es Shade Bueno, está bien Sí, totalmente Se ve un hombre Se ve aquí Ya salió El rey de espadas Me gustaría saber ¿Qué va a ser de un personaje que ahí tenemos? Que se llama la Lovuki Ay, qué perra Dice Qué loba Qué loba Ah, qué loba Ajá Qué loba Qué perra mi amiga la Lovuki Es que son primas Canes al final del día Sí, somos primos Primos Ay, pues ¿qué crees? Se ve súper bien Sale mucha aceptación Sale la carta del mundo Muy padre Siento yo Hay cosas que trabajar A lo mejor estar 100% convencido De que vamos por buen camino ¿Vale? Ok Entonces siento yo Es lo único que puede decir aquí el tarot Incluso la gente allá en casita Le va a agarrar cierto cariño Cuando esto empieza a despegar Así Súper cañón Súper cañón Que le va a agarrar cariño ¿Vale? Entonces Pues sí se ve súper bien O sea, nada que decir Sale una carta que es la mejor del tarot Si me preguntas a mí El mundo ¿No? Entonces bueno La verdad Genial Pues ya vieron como me leyó el tarot La verdad es que me siento Un poco ¿Cómo te puedo decir? Esta sensación que siento Es muy neutra Porque sé en mucha parte Que ya sabía todo lo que me estabas diciendo ¿No? ¿Alguna cosa que tengas que decir? ¿Tú redes sociales? No Pues miren Pues me pueden seguir Ya saben Ya les diría Hay un poquito de información Ahí en Kitty Tarot A Kitty Tarot Ahí lo pueden buscar Ahí vamos a estar haciendo Pues en vivo Me pueden mandar Ahí mensajito También ahí en la página Sale Por si quiero una consulta Y todo Y bueno Aquí para ver Y fíjate Si dijiste algo bien cierto El tarot ya nos dice cosas Que ya sabemos O sea Lo único que estamos haciendo Es reflejarnos en el tarot Y vemos Qué onda está pasando Ahí dentro de nosotros Y ya lo decimos Es nuestro trabajo Como tarotista Excelente Yo me despido Adiósito A COVID A COVID Sí Ahí acomodan las cartas Yo me tengo que ir Porque ya me están hablando Sí, córrele Córrele Ahí nos estaremos Vídeos Órale ¿Qué estás haciendo? ¿No estás jugando? ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? Hace unos días Estaba viendo tu canal Bueno Ahí de que estabas Haciendo en vivo Yo te pregunté ¿Van a llegar las prostituas Es que faltan Faltan todavía Pero ahí viene Yo te iba a preguntar Antes Este güey ya se fue Pichas preguntas Pendejas Del amor Piche pendejo Pero yo te quiero preguntar Una cosa ¿Crees que me puedas leer El tarot a mí? Sí Yo soy un tarot así Yo creo que sí Aquí te despachamos Rápido Órale 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 A ver yo quiero ver ¿Qué onda? A ver Pues vamos a preguntarte Parte del team short Porque esos pendejos Quiero saber de sus Falta Hay una morra Que ya tiene Como 12 años Con su novio Y está mi asovencita Yo quiero saber Si ya casi se va A embarazar A ver Vamos a preguntar A ver Parte en dos Esta madre ¿Te parto en dos? ¿Qué? También La Lubuki dices tú Acá Oye fíjate que me había Habían hablado un buen de ti ¿A quién? Sí Pues el güey que se me acaba de ir Hace poco ¿Qué crees? Aquí sí sale el embarazo Dices tú No mames Pero No creo que del novio No sé por ahí No sé qué pedo ¿De quién será? De la roncha Aquí sale de otro ¿Aquí sale de otro? No manches Pues sí Aquí me sale mi comadre Yo no sé por ahí ¿Cuál comadre? Hay otra que me tiene a cabo Y medio encantado Pero es medio Acá sentida Si ve el video Que no se vaya a ofender Pero yo quiero preguntar ¿Será que la Kiriki está enamorada de mí? Es que no manches No Me pone como albañito Neta, neta, neta Yo la veo y me entiendo No hombre No, es que no Hasta tú ¿Qué crees? Pues no Nada más te está usando Por ahí Como que nada más andamos viendo Como que sí Pero como que no Ah, está mal Vuelvele Vuelvele a revolver Aquí salió La luna Pues sí Significa que quiere culear Que no ves ahí a los pinches lobos Son lobos No mames ¿Cómo vas a decir eso Que no es verdad? Pues vemos Vemos Dices tú Es que aquí me sale la estrella Dices tú Ahí está ella Bien viva Pero nada más no Está bien Ni acabe la entrevista Pero yo me voy a una radio Que sea más radio Ya me invitaron Ya me dijeron Vas a ser invitado de honor Y vas a conquistar a todas las Así me dijeron Y a la Kiriki le van a dar su lana Para que ¿Cómo ves? Hombre Hombre salió el lobito aquí Mejor Este Los invito a que vayan A su página de meditación Porque nos enseñas Como a meditar ¿No? Sí A trascender A trascender A tu alastral Te pones como un super saiyan Y pues Este Yo les agradezco Por estar en esta entrevista El día de hoy Yo los quiero mucho Los quiero invitar también A que estén en mi página Ya no los voy a mandar Como yo soy Lalo Sino con el Lalo Muki Que hoy está en la página O se van a estar subiendo videos Cada vez Una vez al año Porque se van a estar subiendo más aquí Shortemos Muchísimas gracias por estar aquí Eres un mentiroso Yo no creo que Taron Híjole Son del diablo Pues cada quien Dices vemos Ahí ya te salió el mayatón Tan falso no es Está bien Pues yo los quiero mucho Les deseo lo mejor Y espero que Nos sigan en nuestra página De short ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!